Como se realiza en otros parques y áreas protegidas del mundo, se podría establecer una cuota de recuperación para ingresar al Cañón de San Lorenzo, informó Sergio Marínez, director de Profauna. Detalló que se requieren recursos para invertir en infraestructura, educación ambiental, personal y los insumos que se utilizan en el día a día en la conservación del cañón. Estamos analizando la situación porque como ustedes lo han visto, ha crecido mucho en infraestructura, en personal exclusivo para el Cañón de San Lorenzo, entonces estamos viendo, analizando la situación de cobrar una cuota de recuperación única. Dijo que todavía se está revisando la propuesta, pues hay algunos comentarios a favor y otros en contra de la cuota, pero aclaró que lo único que se está buscando con esta medida es continuar con la preservación del área protegida. Así como hay grupos que nos presionan para que lo hagamos, también hay grupos que nos presionan para que no lo hagamos, ¿verdad? Pero pues tenemos que llegar a un consenso. El director de Profauna manifestó que aún no hay una fecha determinada ni un monto exacto. Están analizando que pudieran ser 50 pesos por vehículo, sin importar el número de personas al interior. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.